Bien, pueden acceder a nuestra página cdn.com.2, ahí está el audio, ¿verdad?, de Blas Peralta que trajo con muchísima solicitud nuestro compañero Franklin Guerrero, donde podrán ver, evalúe usted, no voy yo a adelantarme ni a emitir juicios y consideraciones, juicios de valor, para que usted vea con quién estamos tratando, con qué monstruos, ya lo dije. De todos modos, esta noche también en el cdn resumen final vamos a colocarlo y vamos a seguir comentando lo que dice Blas Peralta en plena corte. Vamos a la calle a ver si la gente quiere 30 años de prisión o menos para Blas Peralta. Adelante, señor director. Sí, 30 años de prisión y si tuviera hay que darle como 50 más por el abuso. Mira, es bueno a jolcarlo mejor, a jolcarlo, a matarlo porque es un abusador, tiene muchas pedientes de muerte y ahora, y ahora a 40, 50 años. 30 años de prisión, que no salga porque realmente él mata a un ser humano muy, muy importante de este país, no fue cualquier cosa. Bueno, ya la justicia lo vio y si hay prueba contundente, que le metan más de ahí. Bueno, ahí están los televidentes, pueden ver a nuestros amigos de la calle, los de Tu Opina CDN que dicen que sí. Vamos a ver, aquí tenemos en Twitter a Mayra Cholón, dice 30 no es suficiente para ese engendro del... No vamos a decir el nombre del ángel maligno que él ha mencionado, pero venga. Emilio Piñeda dice, pena máxima, 40 años, Julie Marmolcaba, hay que dar un ejemplo usando el hashtag Tu Opina CDN, Julie. Bueno, de todos modos hay que dar un ejemplo con estos dueños del país, 30 son pocos. Ángelo Adames, deben dictar varias condenas de 30 años. Ahí está Ángelo replicando también la entrevista que le hiciéramos a Franklin aquí en este programa. Qué bueno, la gente está pidiendo por la muerte de Febrillés que lo juzguen por cada herido luego de cumplir esa pena, ese sicario. No son flores, señores, lo que le están enviando a este caballero por las redes sociales. Esta noche seguiremos con el tema, vamos a traer nueva vez las declaraciones de Blas. Franklin será nuestro invitado también. Le esperamos a las 11, NCDN, Canal 37, a la vanguardia de la información. Somos los primeros, ¿por qué? Porque usted merece lo primero. Las líneas de denuncias, 809-565-3737. Y desde interior, sin cargos, no se preocupe, no importa el rincón desde donde nos llame. Se la recibimos sin cobrarle un centavo, 1-809-200-0037. Todo lo que sea para su interés, de su interés, aquí nosotros lo ponemos en primera plana. Puede contar con eso, amigo, amiga televidente. Ahora, a continuación, famosos Insights, Maribel y Samy les esperan.